Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo En el corazón de las brumas del tiempo entre las leyendas que han formado el tejido de nuestra historia Se erige la figura de un mago cuyo nombre ha trascendido milenios Merlín Hoy nos adentraremos en los misterios no contados de Merlín El mago, el profeta, el consejero de reyes Quien fue realmente, existió más allá de los mitos Acompáñanos en este viaje por la historia y la leyenda La historia de Merlín se origina en la oscuridad de la edad media Donde la historia y la mitología se entrelazan indistinguiblemente Según las antiguas leyendas Merlín poseía una ascendencia mística Hijo de una mortal y un ser de otro mundo Pero que hay de cierto en estas historias Merlín es quizás más famoso por sus profecías Dicen que predijo la ascensión y caída de reyes La tragedia del rey Arturo y el destino de Camelot Pero como un hombre si es que alguna vez existió Podría ver el futuro con tal claridad Exploramos la fascinante posibilidad de que Merlín Dominara el arte de la adivinación O más intrigante aún Podría haber viajado en el tiempo Merlín no solo fue un profeta También fue un consejero La clave en la corte del rey Urter Pendragon y más tarde de Arturo El rey legendario Como un mago llegó a ejercer tanta influencia Fue su sabiduría sobrenatural O una astuta manipulación política Lo que le permitió guiar el destino de los reinos Pero con un gran poder viene un gran precio La leyenda dice que Merlín cayó bajo el hechizo de Nimue La dama del lago Quien lo atrapó para siempre ¿Fue este el destino trágico de uno de los magos más poderosos? ¿O representa esta historia una verdad más profunda Sobre el ciclo de la sabiduría y el poder? La figura de Merlín ha trascendido el tiempo Influyendo en la cultura popular, la literatura y el cine Su legado nos desafía a buscar la magia en nuestro mundo y en nosotros mismos Merlín, el mago del tiempo Permanece envuelto en un misterio Un símbolo eterno de poder, sabiduría y los profundos misterios de la vida Música 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 Música